El, por ejemplo, el periódico, me quito los lentes, es un código de barras tonos. Pura rayas. ¿Sí? Además ya no enfoco ni con los lentes. ¿Te has dado cuenta que ahora enfocas con los brazos? Anda a la sangre y dices, ¿qué dice ahí? Ya estás. Fébrele, mi compadre, que tiene su negocio. ¿Sí? Oculista. Yo no entiendo, ¿para qué le ponió oculista si nomás revisa los ojos? Hola, señoras y señores, son diferentes. Antes eran sumisas y obedientes. ¿Señora, son sumisas y obedientes? ¡No! Se hasta parece el tiqueador de tráiler. ¿Me puedes hacer algo de comer para entretenerlas? Sí, abuelita. Cuando llega la abuelita, a la media hora dice, ven, abuelita, te hice una jarra grande de té, te hice sándwich y te hice gelatina. Cuando vengan tus amiguitas para que quedes bien, fíjate bien, abuelita, ¿eh? Primero les das té, como segundo tiempo les das los sándwichitos que te hice en triangulito, como tercer tiempo les vas a dar la gelatina. Y ya cuando se vayan, les das otra vez té. Así es, ¿me entendiste, abuelita? O sea, que 92 años lo llevan. Llegan las amigas, los nombres de aquel tiempo, de hace muchos años. Margarita, Yolanda, Berta. La anfitriona, la señora Berta. La anfitriona, bendita, manita, Dios mío, bendito, Dios mío. ¿Te acuerdas cuando eras doña, doña esa? ¿Te acuerdas cuando eras doña esa? Total, se abrazan las, como primer tiempo les dio té, como segundo tiempo les volvió a dar té. Sí, como tercer tiempo les dio té. Ahí van las viejitas mionas, cada ratito. La vejía ya chiquita, tanto té. Y como cuánto tiempo les dio té. Se van las viejitas. Gracias, Berta, a las dos. Gracias, Berta. Estamos veniendo, Berta. Gracias, ya vinieron por nosotros. Ahí van las dos caminando así. Y la que iba adelante, la que iba atrás, le dijo, qué mal anfitriona es Berta. Y dijo la otra, ¿cuál Berta? Y este no me sacaba de ver. ¿Y por qué mal anfitriona? Dice, pues ni un té nos dio. ¿Qué quiere decir? Con los años se va uno aguadando, man. Empiezas a tener fugas de información. Y por la cola, imagínate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!